Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la personalidad adictiva. Personalidad adictiva. Es aquel tipo de personalidad que se entiende aumenta la vulnerabilidad a padecer una adicción. ¿Sí? Estar fragilizado, ¿verdad? Ser presa fácil de una adicción. No mostrar resistencia, rechazo de una adicción. Sencillamente ese tipo de personalidad existe y tenemos que estar pendiente para resolver, fortalecer algunos puntos, digamos, emocionales, psicológicos que nos hacen frágiles, vulnerables para padecer exactamente de una adicción. Esto tiene que visualizarse porque, de lo contrario, la educación que damos a nuestra propia persona o a nuestros dependientes me refiero a nuestros hijos pudiera mostrar alguna falla si no conocemos el entorno en el cual tiene en su ámbito una personalidad adictiva. Bueno, esa pequeña persona que siempre lleva las cosas a un límite se obsesiona o es incapaz de dejar de hacer algo frecuentemente el problema es que quien sufre de ese tipo de rasgos de personalidad se niega a verlo y por lo tanto a corregir su conducta bueno, nos negamos a verlo habrá que incluirlos, por supuesto lo que acaba ocurriendo es que la conducta de estas personas termina por convertirse en algo destructivo puede ser tanto para ella misma pero también puede ser destructivo para los demás ¿por qué razón? pues pierden de vista los límites sea porque no los establecieron sea porque no los respetan pierden de vista las señales que indican que debe parar que no debe continuar puede ser destructivo puede afectar a los que lo rodean puede afectarlos bastante la misma persona que está en esa conducta adictiva va a presentar muchos otros problemas y también puede asociarse a varios trastornos psicológicos claro no siempre aparecen de forma conjunta pero van apareciendo de acuerdo a lo fuerte de la personalidad adictiva que tenga la persona las características de la personalidad adictiva nos permiten comprender determinados comportamientos hay personas con una tendencia más significativa a la hora de derivar en algún tipo de adicción ¿qué tipo de adicción? analicemos algunas por supuesto adicción al juego claro puede ser muy peligroso porque empiezan con juegos aparentemente inofensivos de cartas ¿no? apostando cosas sencillitas ¿no? castigos intrascendentes realmente cosas inocentes el problema es que después van a las apuestas las apuestas generan pérdida de bienes y la pérdida de bienes muchas veces ocasiona violencia en fin otro tipo de adicción a la cannabis bueno es puerta de entrada así lo dicen los conocedores bajo ciertas circunstancias pues tiene por supuesto su aspecto medicinal pero estamos hablando bien de cuando una adicción a un enervante es porque la persona tiene esa personalidad de adicción no sabe detenerse frenarse no respeta no conoce los límites otro tipo de adicción a la pornografía sabemos que después de cierto límite pues empieza la persona a volverse incluso delincuente el alcohol lo mismo cuando ya tiene la adicción por el alcohol pues ya sabemos de que la persona se está destruyendo está destruyendo sus cercanos su familia los está complicando en este tipo de adicción que no genera nada bueno cuando ya es eso no una adicción también hay adicción a los psicofármacos sí pues aparentemente es legal pero sabemos que la personalidad de la persona bueno la personalidad que tiene el sujeto realmente está en caos y por lo tanto está utilizando los psicofármacos de una manera incorrecta sin prescripción bueno nunca podremos predecir al 100% quién puede caer en una de estas adicciones o quién sí y quién no verdad sin embargo suelen existir factores significativos aparecen en varias citas en journals médicos que nos dan información siempre certera por ejemplo en algunos de estos trabajos profundos bien realizados se señala que la vida misma es a veces un conjunto de adicciones o sea todos tenemos adicciones o sea de algún modo todos tenemos cierta obsesión o necesidad de cosas la situación es esta ¿no? buscar buscar que no sea perjudicial si uno va a ser esclavo de sus adicciones buscar que las adicciones sean constructivas sean de beneficio sean edificantes si es que las vamos a tener pues hay que escoger cuáles ¿no? la persona que tiene personalidad adictiva generalmente no tiene interés en ese tipo de adicciones que a veces decimos que son hobbies ¿no? entretenimientos eso es muy positivo personas que se dedican a su tiempo libre al modelaje de consideramos algunos desde fuera ¿no? que son como juguetes pero no son artistas ¿no? hacen algunas curiosidades que les satisface hacerlo algunos trabajos de carpintería no por ganarse la vida sino por tener la satisfacción de aprender una disciplina una profesión de entretenimiento y que esté construyendo algo placentero y así hay muchos ejemplos ¿no? o sea hay actividades que necesitamos realizar con frecuencia porque nos hacen sentir bien el trabajo de jardinería que hermoso es ¿no? la persona que se dedica a embellecer su casa sentir la satisfacción de ver un fruto una flor que la misma persona cultivó pues ¿qué? excelente manera de tener una adicción positiva constructiva bonita ¿no? pero no siempre es así si nos ayuda nos complace o nos ayuda a relajar las tensiones desde el punto de vista clínico estas realmente no son adicciones como tal se le puede llamar entretenimiento ¿no? hobbies por la contra el comportamiento adictivo es aquel que se interpone en el correcto desempeño de una vida normal es cuando la persona pierde el control es importante saberlo ¿no? pues si uno sabe por donde flaquea más fácil estaremos al pendiente de que no ocurra para hablar luego con arrepentimientos ¿no? con malos resultados con una vida caótica hay que ver las características de la personalidad adictiva para saber diferenciar ¿no? el entusiasmo excesivo de una adicción habrá quien por ejemplo adore jugar los videojuegos y use todo su tiempo libre en ello sin embargo podemos decir a favor que mientras cumpla con sus obligaciones laborales académicas y demás y no descuide sus relaciones no podemos considerarlo una adicción o sea la persona reconoce el límite lo respeta sabe que más allá se convierte en problema lo que es un satisfactor ahora las conductas adictivas no se refieren solo al consumo de sustancias ya sean drogas alcohol o psicofármacos si no se pueden incluir ya vimos que la pornografía adicción a las tecnologías eso también es una adicción que muchas de las veces pues crea problemas financieros económicos se endrogan dedican todo su esfuerzo a obtener cierto objeto tecnológico y arrasan con todo desde luego no son prudentes es una adicción sobre todo las tecnologías telefónicas de ordenadores y demás cada vez desean lo último en tecnología aunque la que tengan pues todavía esté vigente pero no es una adicción cargaste y gaste comprometiendo la economía familiar a veces al internet las horas hay gente que está pegada al internet a las redes sociales día y noche sin exagerar también tiene que ver con los alimentos con las comidas ese desorden alimenticio que tiene que ver con una adicción también a la comida bueno ese tipo de satisfactor aquí lo que estamos viendo es un perfil emocional que está provocando ese tipo de conductas adictivas de personalidad adictiva entonces hay que conocer por lo tanto cuáles son las características de la personalidad adictiva no podemos dejar de lado el hecho de que generalmente son los adolescentes quienes evidencian un mayor riesgo de derivar en sus comportamientos adolescentes y gente que siendo adulta se siente adolescente hablamos de una inmadurez que puede la persona tener 40 años y todavía es presa de las adicciones bueno pues entonces veamos las razones ¿verdad? ¿qué circunstancias son las que comprometen ese tipo de conducta? puede ser la soledad el distanciamiento social en sí hay gente con escasas habilidades sociales o sea no logran relacionarse adecuadamente y por lo tanto llega un momento en que abandonan la idea de relacionarse socialmente y se distancian se alejan ahora también puede ser por algún dolor alguna situación de sufrimiento por ejemplo hombres y mujeres que acaban de dejar una relación afectiva y dicen no me vuelve a pasar toman una idea equívoca ¿no? porque pues somos sociales si dejamos de relacionarnos utilizar algún pretexto banal pues no va a resultar porque vamos a tener esa necesidad de todas maneras de relacionarnos puede haber jóvenes con problemas frances escolares en la universidad se distancian entonces algún fracaso algo no obtenido alguna meta no alcanzada también hace que estemos con resentimiento social bueno hay mil ejemplos ¿no? como las personas nos encerramos en nosotros mismos evitando el contacto o sea aislamiento y adicción suelen ir de la mano que evita el aislamiento porque viene la adicción a tocar a la puerta se llevan bien entonces pues uno mismo tiene que ir analizando pues ¿en qué situación nos encontramos y si estamos en esta situación vulnerable pues buscar resolverla sí la soledad dicen muchos estudios que se han realizado ¿no? que suele estar detrás de la adicción al internet ¿verdad? buscar pues socializar de manera artificial sin contacto engañarse con eso o bien o bien a los videojuegos de los adolescentes ¿no? pues también se hacen adictos por cierto sentimiento de soledad ¿no? este sentimiento a veces se desarrolla aunque uno esté con más gente pero como no conecta como no asocia como no se llevan bien pues se sienten solos ¿no? también habrá que solucionarlo ¿no? para evitar pues ser vulnerable a esta adicción ¿hay trastornos claro del estrés de la ansiedad? esto lo estamos analizando porque ya estamos elaborando nuestra formulación ¿cuál va a ser la estrategia? bien trastornos de estrés y de ansiedad una de las características de la personalidad adictiva es la presencia de condiciones psicológicas como el estrés y la ansiedad hay que alejarlo la alimentación también un ejemplo es el de muchas personas que canalizan estos estados a través de la alimentación de ahí pues que la gente pues coma de manera compulsiva los atracones que llamamos no podemos olvidar que la adicción es un trastorno que también entonces va a afectar la alimentación y así hay mucha narrativa al respecto ¿no? factores que tenemos que evitar pero sobre todo pues usar las plantas ¿verdad? antes de caer en el pantano de una adicción del cual pues difícilmente logramos librarnos bueno vamos a utilizar las plantas es el tema de hoy ¿no? ¿cómo fortalecer nuestra personalidad de tal manera que no caigamos en una personalidad errónea con tendencia a la adicción fortalecer nuestro propio ser ¿no? bueno nuestra buena presencia es lo que vamos a lograr utilizando las plantas vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando de cómo atender ¿no? cómo resolver cómo evitar tener una personalidad adictiva ya vimos algunos puntos ¿no? tenemos que buscar otros más para fortalecer bien el concepto ¿no? tener claras las soluciones desde luego viendo que nos hace caer ¿no? ya vimos que tiene que ver alimentación claro afecta esas personas que están alimentándose de manera compulsiva o sea dándose atracones pues es realmente una adicción a la comida pueden alcanzar mucho peso ¿no? por centenares de kilos y nada las parece frenar bueno aparentemente pero vamos a ver que si hay una solución pues tratando de evadir tratando de evitar el poseer este tipo de personalidad adictiva resolviendo algunos puntos que en nuestra vida están siendo factores para caer en este tipo de personalidad por ejemplo puede tener una personalidad impulsiva la personalidad impulsiva también suele estar detrás de las conductas adictivas son personas incapaces de controlar sus deseos de regular su conducta de manejar sus emociones asimismo este tipo de personalidad impulsiva pues se le distingue una tendencia por querer experimentar cosas novedosas probar nuevas sensaciones y no saber decir no cuando se le propone algo concreto aunque sea nocivo aunque sea ilícito acepta bueno habrá que evitar tener este tipo de personalidad porque pues va de la mano con la otra la adictiva falta de significados vitales esto es bien importante falta de significados vitales o sea metas y compromisos lo señalan muchos estudios psiquiátricos el sentido o lo que da sentido y finalidad al ser humano muy importante vamos a poder a puntualizarlo lo que da sentido y finalidad al ser humano es tener un significado vital creer en algo comprometerse en una meta comprometerse con sus valores así cuando la persona transita por su día a día vacío de compromisos huecos de valores y significados sin esperar nada de ella misma y del propio futuro pues se eleva mucho el riesgo de derivar en alguna adicción necesitamos desde luego crear compromisos con nuestra obra con nuestra meta con nuestras creencias con nuestros cercanos para no ir vacíos no ir huecos de valores y significados tenemos que trabajar sobre adquirir pues virtudes ¿no? cosas de las cuales sentirnos orgullosos ser caballerosos ayudar al prójimo todo eso es lo que nos llena ¿no? nos va a alejar de las adicciones también existe la baja autoestima muy relacionada con una personalidad adictiva la baja autoestima es la raíz claro de gran parte de los trastornos psicológicos y de las conductas adictivas cuando uno tiene una imagen negativa de sí mismo cuando no se quiere no se aprecia ni se respeta el vacío es tan inmenso que hay que llenarlo con lo que sea si pensamos entonces es muy fácil acercarse a las drogas en esta situación es común entonces bajo esta circunstancia que se busque el refugio del juego o las páginas pornográficas o en internet obsesivo como mecanismo para sentir algo para apaciguar estas emociones negativas si hay que aprender a quererse a respetarse a valorarse si buscar siempre incrementar la valía de uno mismo porque siempre estamos buscando incrementar la valía de lo que poseemos tener lo último en tecnología tener el último teléfono el más moderno la última computadora la más moderna el carro más veloz más impactante pero no trabajamos en nosotros en lo que valemos y tenemos que trabajar más para evitar estar vacíos estar huecos estar con la necesidad de que a través de la adicción tengamos un estímulo efímero que nos salida un poco nuestro pesar bien escuchemos a Sinue a ver que nos dice con qué plantas podemos sentirnos reanimados motivados alegres sin depresión sin estrés qué plantas nos pueden ayudar para hacer una buena combinación con esta planta y otras más para atender esta situación donde la persona expresa fácil de las adicciones adelante si no te escuchamos bienvenido y lo hacemos con muchísimo gusto Rodrigo gracias por la invitación hay una opción que es más que adecuada para este tipo de problemas que se llama cola de zorra fíjese qué curioso cola de zorra la etimología o significado de su nombre binomial que es reseda luteola ya nos indica desde un principio que cuando se cataloga a esta planta por allá del siglo XVII ya se reconocía su efecto calmante reseda significa calmar y luteola nos habla del color amarillo muy bonito de sus flores de los que se obtenían tinturas de color verde y amarillo bueno hoy en día nosotros conocemos a la planta como cola de zorra y la conocemos como una planta excelente para tranquilizar para relajar para guardar la compostura si alguna persona nos indica que presenta mucha ansiedad desesperación deseo de correr gritar distanciarse y olvidarse de todo esa sensación de temblor interno ganas de llorar por cosas sin importancia o en muchas de las ocasiones sin ninguna causa ese pensamiento fatídico esa intranquilidad o melancolía ese tipo de personas se les sugiere tomar cola de zorra y siempre con muy buenos resultados al tomar cola de zorra podemos primero retirar esa ansiedad después regular el estado de ánimo y brindar mayor resistencia exactamente que los problemas familiares los problemas en el trabajo preocupaciones por el dinero la incertidumbre sobre el futuro todos esos factores no alteren la compostura conservemos bien la calma frente a una adicción por ejemplo verdad una ruptura amorosa también son cosas que nos sacan de nuestras casillas alguna pérdida sentimental verdad nos mueve el piso o los propios cambios hormonales en muchas ocasiones que modifican el comportamiento la adolescencia es uno de ellos menopausia la andropausia también esos cambios hormonales que si desajustan la manera en que nosotros nos comportamos y en muchas ocasiones de acuerdo al contexto de la persona si podemos caer en alguna adicción pero también podemos caer en alguna depresión por ejemplo verdad o en un coraje que nosotros podemos tener por muchos años muchas veces olvidamos ya la causa porque estamos enojados con el hermano con el primo con el padre pero guardamos ese resentimiento guardamos ese coraje hay que buscar ya otro camino sobre todo tranquilizar a ese cerebro regular sus funciones lo vamos a lograr con cola de zorra pero también es una planta con propiedades antioxidantes poderosas contiene muchos flavonoides esto es muy importante porque se ha dado cuenta cuando una persona comienza con alguna preocupación verdad un coraje una tristeza muy fuerte su semblante comienza a decaer bastante su apariencia ojerosa sombría triste y cansada la persona no duerme por supuesto no come no piensa para recuperar el semblante ayudar a algún familiar ayudar a algún amigo verdad a que pueda dormir pueda comer evitar que se le siga cayendo el cabello y recuperar el brillo de la piel para ello se utilizan los flavonoides de la cola de zorra mejora la calidad de la piel la calidad de la vista mejora mucho la absorción de nutrientes y tiene beneficios adicionales la cola de zorra limpia perfectamente las vías urinarias cuando la persona sufre de infecciones recurrentes en vías urinarias o un problema de cistitis usted lo puede identificar porque es esa persona que tiene que ir al baño en repetidas ocasiones muy frecuentemente cuando orina orina una cantidad pequeña pero se queda con el deseo de seguir orinando y tiene que regresar al sanitario aunque hayan pasado dos, tres minutos nada más no se diga en la noche tiene que estarse levantando frecuentemente hay que limpiar hay que tonificar vías urinarias también lo vamos a lograr con cola de zorra además que es una planta vulneraria ¿qué significa esto? que nos ayuda a regenerar cicatrizar desinflamar es una planta excelente para ello si tenemos algún problema de gastritis un problema de colitis ¿verdad? sobre todo la gastritis erosiva ya hay mucha irritación hay mucha inflamación tomar incluso agua nos irrita nos hace daño nos causa reflujo cola de zorra es una planta que coadyuva en este tipo de problemas y además investigaciones recientes también ya han descubierto que tienen esos flavonoides efectivamente la propiedad antitumoral ¿sí? combate tumores para aquellas mujercitas por ejemplo que siempre andan teniendo problemas con miomas ¿verdad? con quistes es una planta antitumoral es una planta anticancerígena de la matriz es una planta que también nos puede ayudar para prevenir el cáncer en pulmones el cáncer en el tubo digestivo es una planta entonces que nos previene sí de células malignas de la oxidación del cuerpo del decaimiento entonces si queremos levantar a una persona tanto anímicamente pero también físicamente y sobre todo controlar la ansiedad la cola de zorra es una de las mejores opciones Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos ya estamos aquí a su disposición listos para elaborar sus fórmulas herbales le recordamos que si usted necesita alguna fórmula claro con gusto la elaboramos y se la mandamos ¿a dónde? al correo electrónico que usted nos puede proporcionar para que no se detenga la fórmula para que le llegue pronto así usted pueda iniciar el tratamiento de inmediato entonces no se lo olvide visite nuestra página ahí ponemos la fórmula que elaboramos diario para que usted la tenga disponible y otras más que usted pueda necesitar ya están ahí la página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recordamos que también puede usted comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel a través de facebook al ángel de tu salud méxico bien ahí están las fórmulas en la página si usted desea puede reenviar a un amigo a un conocido a un familiar que carezca de fórmula para que ya tenga una y entonces inicie su tratamiento así mismo a través de nuestra página y la tienda en línea que hay en la página conectada pues usted puede pedir su fórmula directamente a su hogar a su casa le va a llegar de manera rápida y sobre todo que el flete el envío no cuesta que aprovechar bien continuamos entonces vamos a mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volaria en méxico Tenochtitlan antes puente de alvarado en el número 42 avenida méxico Tenochtitlan antes puente de alvarado en el número 42 segundo piso despacho 204 colonia tabacalera queda justo a un costado hermosa de san carlos a dos o tres calles del metro hidargo metro revolución anotamos los números telefónicos 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 linea de ayuda herbolaria alvarado eso es para que usted llame si necesita alguna fórmula no puede salir de casa no se preocupe puede usted llamar vía telefónica para que le elaboren su propia fórmula o le envíen la fórmula directamente hasta las puertas de su hogar teléfono para comunicarse Línea de ayuda herbolaria 55-57-64-59-50, 55-57-64-59-50, horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, centro de asesoría herbolaria en Ecatepec, nuevo domicilio, recuerde, en su nuevo domicilio, la dirección, anótela para que no se le vaya a olvidar, avenida Vía Morelos, en el número 46 en San Cristóbal, Ecatepec, frente al laboratorio Salud Digna, frente a la estación del Mexibus, estación San Cristóbal, teléfono para comunicarse 55-57-70-6840, 55-57-70-6840, la atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones, a una cuadra de la Farmacia París, anota el número telefónico, 55-51-62, 51-21, 55-51-62, 51-21, ahora en Tlalnepantla, Tlalnepantla es en el Estado de México, centro de asesoría herbolaria en Tlalnepantla, en la calle Zahuatlán, 224, en Tlalnepantla, a media cuadra del Mercado Filberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, a una cuadra de Bodega Urrera, no se confunda, esta es la única sucursal en Tlalnepantla, el teléfono 55-55-65-7247, 55-55-65-7247, ahora en Cuautitlán, Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México, ubicado en Mariana Escobedo, número 209, Mariana Escobedo, número 209, Colonial Huerto, a espalda de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán, anotamos el número telefónico, 55-58-72-31-10, 55-58-72-31-10, bueno, pues esos son los establecimientos que nos patrocinan, ahora vamos a elaborar nuestra fórmula, ¿no? Pues generalmente es para una personalidad adictiva, ¿cómo es una persona adictiva? Pues hacen compromisos que normalmente no culminan, o sea, no cumplen, no respetan normas ni autoridad válida, o sea, desinteresados. Pueden decir mentiras para justificar, evadir responsabilidades en sus actos. Es por la fragilidad de sus emociones, ¿no? Todo esto es entendible, la persona no es mala. Lo que pasa es que está padeciendo esta personalidad adictiva. Sus proyectos son muy complejos de realizar y finalizar. Tienen emociones de superioridad o de inferioridad sobre las demás personas. Culpan a su entorno por metas no alcanzadas. Al momento de socializar o requerarse, siempre quieren beber, fumar, ya tener adicciones. Se exceden en su consumo o en su comportamiento. Este tipo de personalidad adictiva se aburre fácilmente. Las jornadas frente a un computador, televisor o celular duran demasiado tiempo y siempre necesitan tener conexión a internet o enloquecen. Laboralmente no son estables. Cambian muy seguido de trabajo. Son más expresivos cuando consumen alcohol, drogas, interactúan por internet o tienen sexo, ¿no? Gastan dinero exageradamente en fiestas, en compras, en comidas, en drogas, en sexo, entre otras cosas. Bueno, vamos a fortalecer, ¿verdad? Para evitar llegar a padecer esta personalidad adictiva, fortalecer a la persona, motivarla, estimularla correctamente para que no tenga adicciones, que sea más alegre, ¿no? Que se aburra menos. ¿Se puede con las plantas? Claro, se puede. Anotemos cuáles. Utilizamos salvia dulce, anís de monte, magnolia japonesa, yolozóchil, té amusgo, cola de zorra. Nuevamente salvia dulce, anís de monte, magnolia japonesa, yolozóchil, amusgo y cola de zorra. Bueno, aquí hay que destacar que estamos utilizando plantas depuradoras, o sea que van a limpiar el organismo porque, pues, las adicciones, ¿verdad? Van a hacer muchos estragos. Vamos a tonificar los nervios, vamos a utilizar plantas estimulantes y también antiasombro. También tiene que ver el miedo, ¿no? A que salgan las cosas mal, es una persona que es insegura. Con las plantas antiasombro vamos a tener más ventaja, ¿no? En atender a estas personas. Cápsulas, anotamos las cápsulas. Pasto de trigo, aceites de tiburón, salmón y vitamina E, fosfatidil colina, shiitake. Nuevamente, pasto de trigo, aceites de tiburón, salmón y vitamina E, fosfatidil colina, shiitake. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora, el elixir, que es este suplemento del día, para fortalecer sistema inmune, depurar el organismo. Esta es la finalidad también, depurar, limpiar el organismo de toxinas, de venenos, bueno, de mil cosas, ¿no? Es depurativa por excelencia, entonces, esta sugerencia, que es para ayudar con la fórmula, se puede tomar solo, sin problema. Lleva clorofila, espirulina y pasto de trigo. Clorofila, espirulina y pasto de trigo, y la clave es 18-10. Clave 18-10, se toma un vasito dosificador, a levantarse, y un vasito dosificador antes de acostarse, dos veces al día a levantarse, y antes de acostarse. Total, dos vasitos dosificadores diariamente. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría al volar, y a las personas que nos llaman, vía telefónica, si es de que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora Lucía Reola. Bien, Lucía, o Lucía, adelante, te escuchamos. Hablo para, es una fórmula para mi nuera. ¿Sí? ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 39 años. ¿Sí? ¿Cuánto pesa? Pesa 80 kilos, y de estatura, unos 65. ¿80 kilos? ¿Unos 75? 65 de estatura. Bueno, corrijo unos 65, adelante, ¿qué es lo que tiene? Mire, doctor, esa niña tiene, este, una angina de pecho estable, pero, ¿qué crees tú últimamente? O sea, pues, antes se nos puso, pero bien mala, y fue a un doctor que ellas van, entonces le dijo que traía un coágulo muy grande, y otros chiquitos en la vena principal, pues más o menos así le dijo, y que las venas chiquitas, también las hayan llamadas las que van al pecho derecho, pero estaba bien mal, y cuando se pone así, fíjese, se pone como ronca. Pero ella ya no aguanta el dolor, y dice que le pone una inyección en la vena, y para el dolor le da pastilla de morfina. Sí, adelante. Le da pastilla de morfina. Y aparte ya está, tiene este. Sí, comprendo, ¿qué más? Tiene el papiloma humano también, está muy mal también. Bueno, cada rato le, este, pues no sé, cada tres meses, creo que le cauteriza el cuello de matriz, y le arde, pues le duele muchísimo, le dura muchos días ardiéndole. Está muy mal esta niña, doctor, por favor, ayúdeme. Bueno. Y está diabética, también es diabética, fíjese, bien pronto, tan jovencita, y está diabética. Es diabética. A mí le tomaron lo de la diabetes, y traía 139. Sí. No tiene triglicéridos ni colesterol. Bueno, vamos a darle su fórmula. Sí, está muy bien, doctor. ¿No tiene triglicéridos, dices? Mande, los triglicéridos y colesterol los tiene bien. La presión también está bien. Para enfocar nuestra fórmula. Sí, doctor. Lo que, pues estos, este, los cuadros que le hacen. Anotamos entonces que vamos a darle. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos tehuazteco. Caña fístula. Apio criollo. Techinanteco. Bolsa del pastor. Pau de arco. Vamos a mencionar de nuevo. Se utiliza el tehuazteco. Caña fístula. Apio criollo. Techinanteco. Bolsa del pastor. Pau de arco. Exclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora los suplementos. Utilizamos los siguientes. Utilizamos cardo rojo. Angélica. Cápsulas de ajo. Crisantelo. Mencionamos de nuevo cardo rojo. Angélica mexicana. Ajo. Pitanga con crisantelo. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor. Con el doctor Juan Ruiz, doctor. ¿Bueno? Bueno, tus órdenes adelante. Te escucha la más fuerte. La fórmula es para mi tío. Él se llama Hilario. ¿Sí? ¿Qué edad tiene? Tiene cincuenta y tres años. ¿Sí? ¿Cuánto pesa? Tiene cincuenta y ocho kilos. ¿Qué le sucede? Le comentaba a la señorita que en el mes de noviembre dio positivo al COVID. Entonces, el médico le dio tratamiento. ¿Sí? Se recuperó. Ahorita lo que tiene son las secuelas que le quedaron. Que le duelen mucho los dedos de las manos y sus piernas. Y entonces, por eso necesita que usted le podría dar alguna fórmula, por favor. Con gusto. ¿Qué más? Eso es todo, doctor. Bueno, hay mucho dolor. Sobre todo en los dedos, en las articulaciones, entonces. Bueno, hay que hacer su tratamiento para que ese tipo de secuelas pues vayan ya dejándolo tranquilo, en paz. Entonces, anotamos lo siguiente. Utilizamos chivopés. Té pápago. Una cucharada sopera para unitos de agua. Diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora vamos a elegir algunas cápsulas. Cisteína con calcio japonés o con coral japonés. Bechu con fenilalanina. Malungai con inositol. Valina con magnesio. Voy a mencionarlo de nuevo. Bueno, pues de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Medio gusto atenderte. Bien, estuvimos platicando pues de esta personalidad adictiva que pues se trata desde luego de evitar. Buscando una identidad adecuada, atendiendo las emociones, alejarnos, ¿no? De estar en la orilla del precipicio. Esto se logra, ¿eh? Sobre todo buscando depurar el organismo. Estimulándolo, estimulándolo, animándolo, motivándolo con plantas que nos provocan estados gratificantes sin convertirse en un problema. Plantas que no crean adicciones. Plantas que trabajan, laboran en el estado de ánimo y también fortalecen las neuronas. Las células cerebrales para que no claudiquen, para que sigan fortaleciendo nuestra voluntad, que es lo que necesitamos, ¿no? Sobre todo, pues cambiar, canjear adicciones que son incorrectas por algunas que sean constructivas, edificantes y demás. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Si no, muchas gracias por tu participación. Como siempre es un placer. Me despido con una frase de Platón. Los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos porque tienen que decir algo. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. 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 Gracias por ver el video.